Más de un millón de personas de estratos 1 y 2 dejarán de recibir subsidios al gas LP en cilindros. Programa principalmente dirigido a los departamentos de Nariño, Putumayo, Macizo, Caucano, Caquetá, San Andrés Islas y Amazonas. Esto porque el presupuesto general de la nación para 2024 no incluye los recursos necesarios de agosto a diciembre.